¿Qué? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y como pueden ver en esta ocasión Les traigo los últimos rumores y filtraciones que tenemos sobre el Motorola Moto G 5G Un dispositivo gama media que vendría con todo en esta ocasión Y con un diseño un tanto diferente a lo que hemos visto por parte de Motorola Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de este dispositivo Bueno gente comencemos hablando sobre el aspecto del diseño Y como pueden ver en la parte trasera tenemos un módulo de cámaras que nos recuerda mucho al diseño del Huawei P40 Lite Tenemos un módulo cuadrado con 4 sensores Y ya al lado de este tenemos un flash LED que sí que es bien grande Luego tenemos el logotipo de la compañía Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada Pero en la parte superior tenemos dos agujeros independientes O sea un agujero en un lado y otro en el otro Y estamos acostumbrados a ver dos agujeros en pantalla pero juntos no separados Y en el lateral derecho como pueden ver tenemos el botón para controlar el volumen Y debajo tenemos el lector de huellas dactilares Ahora bien gente ya profundizando en las características técnicas que se han filtrado De este Motorola G 5G El cual no lo estábamos esperando La pantalla de este sería IPS Dual Hold Display O sea con dos agujeros Y tendría una relación de aspecto 21x9 con una tasa de refresco de 90 Hz Esta pantalla sería Full HD Plus Y ya en cuanto al apartado de los internos Que sí que me llamó mucho la atención esto Vendría con el Snapdragon 765 Con soporte para redes 5G 4 GB de memoria RAM Y también la memoria de este se va a poder ampliar vía microSD El teléfono va a venir con Android 10 Y ya en el apartado de las cámaras Como les dije anteriormente vamos a tener una cámara cuádruple en la parte trasera En primer lugar un sensor principal de 48 megapíxeles Un sensor macro de 5 megapíxeles Un ultra wide de 8 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Hasta ahora no se conocen detalles sobre las cámaras frontales de este Pero como pueden ver Motorola va a venir con todo con este Moto G 5G Por el momento tampoco tenemos detalles sobre su fecha de lanzamiento Pero me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre estas filtraciones de este nuevo dispositivo gama media Que nos traerá Motorola dentro de poco Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima